Amigos, en esta semana se han cumplido 20 años de Final Fantasy VIII, para muchos el mejor Final Fantasy de todos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo especial. Ya sabéis que en Disney Gaming, esta fantástica sección que tenemos, celebramos los cumpleaños de nuestros juegos o digamos les dedicamos una sección especial. Y no podía ser menos este Final Fantasy VIII, uno de los Final Fantasy favoritos, pese a que el otro día Joby Consolas puso que si era el peor de todos. What the fuck is wrong with you guys? En fin, para mí es uno de los más especiales y os diría que es el segundo al que más he jugado después del X. Así que vamos a ver qué es Final Fantasy VIII. El 11 de febrero de 1999 llegaba a PlayStation la octava entrega de una de las franquicias más numerosas de la historia. La tercera por detrás son solo de Mega Man y Super Mario Bros. A pesar de la larga lista de juegos, cada Final Fantasy era independiente del resto. Es decir, a excepción de alguna entrega como Final Fantasy X2 o cosas así, ninguno era una secuela directa de la anterior. Cada juego tenía su historia y sus propios personajes, aunque las temáticas eran similares en todos los casos. Además, iban añadiendo variaciones en las mecánicas y el sistema de juego. En Final Fantasy VIII nuestro protagonista era Skull Leonhardt, un aspirante a Seed. Los Seed eran mercenarios que aceptaban misiones por todo el mundo y se formaban en academias conocidas como jardines. En el caso de Skull y sus amigos se licenciaron o graduaron en el jardín de Balam, continente donde se inicia la historia del juego. Final Fantasy VIII es un RPG por turnos clásico de los 90 en el que podíamos controlar hasta 3 personajes por combate. ¿Qué quiere decir esto? Para el que no haya jugado nunca a un Final Fantasy, cada vez que nos enfrentamos a alguna criatura, se nos despliega un panel como una serie de acciones estilo Pokémon. Tendremos que elegir entre atacar, magia, jefe, que es un guardián de la fuerza, y extraer. Cada vez que realizamos una acción tenemos que esperar a que se recargue la barra para poder realizar el siguiente movimiento. Como es normal en los juegos de este tipo, podemos ir modificando las habilidades y estadísticas de nuestros personajes según las decisiones que vayamos tomando. A diferencia de los anteriores Final Fantasy, en Final Fantasy VIII se enlazaban las magias a los atributos, es decir, que podíamos mejorar nuestras estadísticas a través de la magia que fuéramos adquiriendo sin necesidad de subir de nivel. Por esta razón se daban casos en los que algunos jugadores conseguían completar el juego a unos niveles muy bajos. Además, si en otros Final Fantasy acumulábamos magia a través de los MP, los Magic Points, en esta entrega cada personaje podía acumular hasta un total de 100 hechizos de cada uno de los tipos existentes en el juego. Existen chorro, cientos, mil, quinientos, trescientos, veintidós hechizos en total, pero se pueden clasificar dentro de ocho categorías. Magia negra, magia blanca, espacio temporal, de apoyo, estado, azul, prohibida y especial. Aunque las invocaciones ya venían siendo algo común desde 1990 con Final Fantasy III, en este juego se llamaron Guardianes de la Fuerza. O Guardianes de Fuerza. O sea, jefes, vaya, jefes, pero no jefes, en plan soy tu jefe, no es tu jefe, jefe, jefe. Estos no consumían magia a los personajes, sino que únicamente hacían un ataque especial tras ser invocados por el jugador. El número total de jefes, de Guardianes de Fuerza, en el juego asciende a 22. No todos se podían invocar a propia voluntad, algunos como Fenix se autoinvocaban en combates aleatorios y otros solo se podían utilizar en Chocobo World. Final Fantasy VIII fue, además, uno de los primeros en introducir la posibilidad de cambiarle el nombre a estas invocaciones. Entre las curiosidades que rodean a la saga encontramos que muchos de los nombres de armas e invocaciones provienen de la mitología o cultura actual. Ejemplo de ello son invocaciones tan conocidas como la de Odín o la de Bahamut, siendo el primero el dios más importante de la mitología nórdica, o el segundo una criatura mitológica árabe, se trataba de un pez enorme que soportaba el mundo sobre su lomo. El típico lomo de atún, pero muy grande. Otra de las curiosidades de esta entrega es que tiene lugar durante el desfile de la bruja Edea. Entre la multitud podemos ver una especie de carroza en la que van Seifer y, además, la bruja Edea acompañada por una serie de bailarines. Si nos fijamos bien, la coreografía que van bailando está basada en la del videoclip de Thriller de Michael Jackson. ¿Yo ya por esto? ¿Cómo no me va a gustar este Final Fantasy? Si es que con eso ya tenía mi corazón. Bueno, esto es una bola, pero va a estar ahí el corazón de abajo. Como decíamos al principio del vídeo, la historia de Final Fantasy tiene una larga lista de entregas, además de posteriormente remasterizaciones, siendo publicado el último de la saga principal en 2016, que fue Final Fantasy XV. En total, contando la saga principal y todos los publicados al margen de esta, hay 151 juegos de la franquicia en prácticamente todas las plataformas, incluyendo dispositivos móviles. 151 juegos. Pues ya está, ¿no? A esto además hay que añadirle que actualmente está en desarrollo el remake de Final Fantasy VII, uno de los capítulos a los que los fans le tienen más cariño y que rivaliza en corazones con el 7 o el 8. Este remake ha estado a cargo del equipo creativo del juego original que se publicó en 1997, lo que demuestra por parte de Square Enix que lo quieren y que están preocupados, y saldrá en teoría a lo largo de 2019. Pero en teoría, porque lleva ya anunciado, ya ni se sabe. En fin, sería un buen motivo para celebrar el año de Final Fantasy, este, digamos, este 2019, porque sería Final Fantasy VIII cumple 20 y Final Fantasy VII... ¡Pum! Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadnos abajo en los comentarios de cuál queréis que hagamos especial y eso. Soy Tony F.C. Me podéis seguir en Twitter, Instagram y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. ¡Chau! 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 ¡Chau!